La belleza del auténtico Salento se puede coger en el pequeño pueblo de Speckia Gallone, una aldea de Minervino de Lecha. El pueblo, durante varios siglos, estuvo vinculado a los acontecimientos de la familia de los príncipes Gallone de Tricasa, entre las familias nobles más ricas del sur del Salento. El palacio baronial del siglo XVI, situado a lo largo del perímetro de la plaza del pueblo, aún conserva el escudo heráldico de los Gallone, que se destaca en el centro de la refinada balaustrada lateral. La fachada principal del edificio, por otro lado, lleva la insignia de la familia San Giovanni, una familia perteneciente a la nobleza de Alessano, feudal de Speckia, en sucesión a los príncipes de Tricasa. En la fisonomía del edificio podemos reconocer las diversas reconstrucciones arquitectónicas elaboradas a lo largo de los siglos, con el objetivo de suavizar y ennoblecer una original estructura austera y militar. Otras referencias a la gramática heráldica de Gallo se puede encontrar en la talla del portal de la iglesia parroquial dedicada a San Viajo, protector del pueblo. Sugestiva es la iconografía del siglo XVII que se muestra en la decoración de piedra, inspirada en el tema de la Pasio Cristi y el Memento Mori, como la cruz, la columna de azotes y el cráneo. El interior tiene una sola nave, dominada por el púlpito monumental hecho completamente de piedra de lecha. El altar central es una singularidad estilística en el área del Salento, gracias a sus complejas incrustaciones polícromas. Las bellezas pictóricas de Speckia Gallone se concentran en los ciclos parietales conservados en la iglesia de Sant'Anna, una joya artística de alto valor cultural. El edificio se destaca a lo largo de la carretera que conduce a Poggiardo, en una posición periférica con respecto al centro del área habitada y externamente presenta signos evidentes de importantes cambios estructurales que han ocurrido a lo largo del tiempo. En el interior se puede admirar el refinamiento pictórico del Salento del siglo XVI que aquí en Sant'Anna se manifiesta en representaciones de alta calidad y maestría. Los frescos, divididos en escenas, recuerdan los eventos del Evangelio y del Antiguo Testamento, representados de manera clara y simple en el estilo de la Biblia pauperum. Sugestiva es la representación del juicio final, pintado a lo largo de la contrafachada de la iglesia. La antigua y noble historia de la economía agrícola de Speckia Gallone hace eco a lo largo del camino que conduce a Minervino. Las grandes granjas del siglo XVI se imponen a la mirada de los visitantes con sus fachadas monumentales, ahora restauradas y devueltas al presente. Estas estructuras a menudo ocultan joyas en el subsuelo, como antiguos graneros de tamaño sorprendente. Es el pasado de la identidad del Salento, que vuelve con su belleza y sus preciosos testimonios culturales, que Speckia Gallone revive con espontaneidad en el cuidado de los lugares y en la acogida griega de los habitantes del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!